Hoy es el segundo día del Idis y México y nos toca vivirlo en el mejor lugar a través de la experiencia Telcel. Acompáñenme a ver qué nos encontramos por aquí y recuerda que con Telcel, la música en tus manos. ¡Compruébenme que tienen la misma velocidad que el signo CD3! ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los chicos están tequila, mezcal, refresco de toroja! ¡Uno, dos, tres! ¡Se me hace que hay un ganador, Dios! ¿Qué está pasando? Nosotros vamos a continuar con más. Estamos en el mejor lugar para vivir en el Idis y que es el Hospitality de Telcel. Nos vemos al ratito y recuerda que con Telcel, la música en tus manos. Como pueden ver, aquí en el Idis y la fiesta apenas va comenzando y nosotros estamos en el mejor lugar para vivir este festival. Yo voy a seguir de fiesta, yo voy a seguir bailando y ustedes recuerden que con Telcel, la música en tus manos.